Saludos, en este video tutorial estaremos trabajando cómo subir un documento en una tarea. Lo primero que deben hacer es buscar el botón Tarea. Luego presionen el botón Agregar Entrega. Aquí les presenta la pantalla donde adjuntarán el documento. En el encasillado 1, usted puede añadir un mensaje al profesor. En el encasillado 2, usted adjuntará los archivos necesarios. Estos archivos pueden ser en formato foto, video, documento en Word, PowerPoint o PDF. Para adjuntar las tareas se pueden realizar de varias formas. 1. Arrastrando el documento. 2. Utilizando el icono del papel que es para agregar documentos. En esta área nos presenta o nos permite subir los documentos desde la computadora, subir un archivo o subir un archivo desde el Google Drive. Una vez ustedes terminen de adjuntar los documentos necesarios, le dicen guardar cambios y nuevamente en enviar tareas. Confirmamos el envío y continuamos. Gracias. 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 Gracias.